Sanctificanos en tu verdad Tu palabra es verdad Sanctificanos en tu verdad Tu palabra es verdad Sanctificanos en tu verdad Tu palabra es verdad Tu palabra es verdad Tu palabra es verdad Sanctificanos en tu 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 verdad Tu palabra es verdad Tu palabra es verdad Tu palabra es verdad Sanctificanos en tu verdad Tu palabra es verdad Sanctificanos en tu verdad Sanctificanos en tu verdad